Estamos acá, transmisión en directo para el canal Tulantada TV La Orquesta Nuevo Amanecer, acá en Marco A todos mis amigos de la sociedad Tulandero Divino Amido Jesús del Valle del Bantaro Transmitiendo desde la Plaza de Marco, Jauja Hoy también nos divertimos aquí, divino niño presente en todos lados Bueno, no seremos todos, pero lo que representamos lo hacemos muy bien Dejando en alto la sociedad La vida es una sola, ¿no? Después de esto no hay otra Así que, aquí estoy yo, sacándole provecho Para Milagritos, Calatayú, para Iván, para la señora Marirú, Marisol Para el amigo Edgar, para los Príncipes, para la Jaujina Malú Para la Juanquita Rebeca, en Huancayo Para la Jaujita Milagros Para nuestro chuto, el ambrador, Wilder Para la Jaujita Pretenciosa, Jenny Para el Príncipe Russell, no llores Rubén Para el chuto, Cristian ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Ahí está, aquí desde Marco Nuevo amanecer, los rompecorazones ¡Ay, ay, ay! Miren, chicos Con cariño para toda la sociedad de Tuna Divino niño Jesús del Valle del Mantaro La sociedad Nuevo amanecer, los rompecorazones Desde Marco, Jauja ¿Ve? Ayer estuvimos en Sousa Ahora estamos en Marco ¡Eso! Para la Juanquita Marisol, Marilú A nuestros chutos Desde Marco, Jauja Ya no llores, Edgar Ministerio Históricos Desde Mari Trame 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 Trify Trame ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!